Entonces, el diagnóstico. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes diagnóstico? Pues checar cómo se está espiritualmente. Muy bien. Un error muy, muy común es empezar a hablarle del Evangelio a una persona sin saber el lugar espiritual en el que se encuentra. O sea, ¿conozco a alguien? No le voy a decir su nombre porque lo veo cada vez que me paro en el espejo. Que salió a evangelizar en cierta ocasión y conoció a una persona y la persona fue muy amable y entonces la persona inmediatamente mostró interés y entonces se le empezó a hablar del Evangelio pero quería opinar algo, la persona no la dejaban y se siguió y se siguió y se siguió y el evangelista siguió hasta que terminó y después de todo el tiempo que tomó para presentar el Evangelio finalmente la persona pudo hablar. Se le consiguió la oportunidad de hablar y dijo, soy cristiana. Soy cristiana. ¡Qué bueno que andés compartiendo el Evangelio! ¿Cuál fue el problema ahí? Que no se tomó el cuidado de hacer un diagnóstico espiritual del estado de la persona a fin de saber cuál era la mejor forma de dialogar con ella. ¿Están captando el punto? Ahora, ustedes deben de saber que cada ser humano de los miles de millones que hay en este planeta está en su propio punto dentro de la jornada espiritual. ¿Entienden? Por lo tanto, no es sabio empezar a hablarle del Evangelio a una persona sin haber hecho algo antes para tratar de identificar, aunque sea de manera general, en qué lugar de la jornada está, en qué estación está ahora. ¿Me están siguiendo? Eso te podría costar muy caro. Desperdiciar tiempo valioso para hablarle de lo que realmente le falta entender, en lugar de gastar tanto tiempo hablando de algo que la persona ya comprende. O lo contrario, que vayas a omitir algo importante en donde necesita énfasis a causa del lugar de conocimiento que todavía tiene. ¿Me explico? Para eso existe entonces este punto del diagnóstico. Y para eso hay preguntas inteligentes que nos van a ayudar a nosotros a identificar cuál es el lugar espiritual de la persona. Ahora, si ustedes brincan, por favor, al tema número cuatro, pasemos al tema del diagnóstico y ya después de eso regresamos a la transición. Hagamos un repaso de los puntos de la introducción. ¿Cuáles son los puntos de la introducción? ¿Número uno? Vida secular. ¿Número dos? Vida religiosa. ¿Número tres? Número cuatro. Y el diagnóstico. ¿Y número cinco? Transición. Hablemos del diagnóstico. ¿Dónde están espiritualmente hablando las personas? Cada persona está en un diferente punto en el proceso hacia el evangelio. En lo que respecta, estamos en la página siete, en lo que respecta a la jornada emocional y también al asunto intelectual. Página siete. ¿Ok? El diagnóstico. Ahora, en cuanto al diagnóstico, deben de saber que no solamente es importante para nosotros saber identificar lo que la persona sabe acerca de las verdades del evangelio, sino también tenemos que saber cuál es la actitud de la persona hacia el evangelio. ¿Me entienden? Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la actitud. ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Emocionalmente. Hablemos primero de lo emocional. Emocionalmente una persona puede ser resistente o puede ser receptiva. Digan, resistente. ¿Lo contrario? Receptiva. Entonces, tú no solamente quieres identificar lo que la persona sabe. Tú también quieres saber lo que la persona siente con respecto al evangelio. ¿Sí o no? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, hay cinco niveles de receptividad en una escala que muchos conocen. Hay personas que son fuertemente opuestas al evangelio. Hay otras que son más o menos opuestas o resistentes al evangelio. Hay personas que son indiferentes al evangelio. Hay personas que son más o menos receptivas o favorables. Y hay personas que son fuertemente favorables hacia el evangelio. Y tú quieres identificar la actitud de la persona. ¿Está claro? Si la actitud de la persona es opuesta al evangelio, ¿qué puedes tú hacer? Pues tú tienes que orar. Por eso debes orar antes. Por la salvación. Para que Dios trabaje en la actitud de las personas con las que vas a cruzarte. ¿Sí estamos? Sí. Ahora, puede ser que en el camino de la evangelización, tú empiezas la introducción. Tú rompes el hielo hablando de la vida secular. Y luego, al pasar a la vida religiosa, de inmediato te topas contra la pared. Ves que la persona cambia de actitud y muestra desconfianza, recelo o hostilidad. Expresa quejas. En una ocasión yo iba viajando en un avión hacia otro lugar. Y es una costumbre. Cada vez que puedo aprovecho. Y pues ahí los tienes asegurados por el tiempo que dura el vuelo. Entonces, ahí estaba yo platicando con la persona. Muy amable, muy jovial la señora. De inmediatamente hice la transición a la vida religiosa. De inmediatamente cambió su semblante. La actitud no verbal, la postura física se mostró resistente, hostil. Y yo vi ese cambio automático. Y la persona a mí me dijo, de inmediato me dijo, ¿sabes qué? Ya sé por dónde vas. Y no me interesa. No me interesa en absoluto, me dijo. Le dije, ¿pero por qué no? ¿Qué se pierde? No la voy a convertir. Yo no puedo convertir a nadie. Solo quiero conversar. No me interesa. Ya te dije, no me interesa. No me interesa. Y hice un tercer intento. Ok. Cuando tú te encuentras una persona emocionalmente resistente, no te intimides en intentar. Porque Dios puede usarte a ti para quizás corregir una distorsión, una mala percepción que una persona tuvo por algún asunto que le sucedió en la vida. Que casi siempre es el caso. ¿Me doy a entender? Muy bien. Tú puedes intentar decirle, ¿y por qué se siente así? Dígame, ¿qué le pasó? Cuénteme. Nada, al cabo soy un desconocido. ¿Qué puede perder? Me gustaría conocer su historia. Y a veces la gente se abre. Especialmente con un desconocido. Fíjate que sí, conocí a un cristiano que bla, 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 bla. Y entonces tú puedes aprovechar y en honor del Evangelio decirle, lo siento mucho que le pasó eso. Cuánto lo lamento. Pero no todas las personas son iguales. Además, el llamado del cristianismo es Cristo. Por eso se llama así. No es el cristiano, sino es Cristo Jesucristo. Es el objetivo central de un auténtico cristianismo. Y eso es lo que yo quería hablarle. La verdad es que yo reconozco, nosotros muchas veces fracasamos en ser un ejemplo de lo que predicamos. Pero no todos somos iguales. ¿Me entiendes? Dios te puede usar a ti para trabajar en la actitud de una persona hostil. Pero si tú ves que la persona sigue hostil, no me interesa, como me tocó a mí en ese avión, me dijo, que no me interesa. Ya te dije que no, no. Ya cuando yo vi esa resistencia, le dije, no, no comprendo, discúlpeme, no fue mi intención irritarle. Gracias por la sinceridad. Gracias por la confianza. Y entonces, en ese punto, tú decides, si todavía es prudente, puedes regresar al tema de la vida secular, para no ser tan obvios, ¿verdad? Y conocer, interesar auténticamente en la persona, conocerla y pasar un rato de una conversación agradable con alguien, si es que se puede. Y si no se puede, simplemente agradeces, decís muchas gracias, no, no, disculpe, no, no es mi intención forzar nada. Al contrario, gracias por la confianza, la verdad, aprecio eso. Que tenga un buen día y ahí se termina la conversación. Usar de sentido común. ¿Está claro con eso? Muy bien. Claro que si tú tienes una relación con la persona, pues, estar orando por la persona. ¿Correcto? ¿Hay preguntas en cuanto a este punto? No. ¿No? Ahora, si la actitud de la persona cambia, si la actitud de la persona es receptiva, entonces, vamos al diagnóstico intelectual. Ese es el segundo. ¿Está claro? Dos diagnósticos. Uno es emocional o de actitud y otro es de conocimiento o intelectual. ¿Está claro? Usted debe prestar atención al lenguaje no verbal, por cierto, ¿eh? Ustedes están viendo a la persona en la conversación de la vida secular. Imagínense que usted está hablando con una persona algo así. Necesito un voluntario. Pasa por aquí, Marco, por favor. Párate aquí. Voy a hacer un drama, ¿ok? Digamos, Marcos, tú estás aquí. Digamos que estamos en la fila ahí para apagar la luz del PG&E o en el banco. Y te das cuenta que soy hispano, hablo español y dices, ah, puede ser aquí, aquí en lo que llegamos. Vamos a ver qué resulta. Y tú me sacas plática, ¿ok? Estamos ahí esperando. ¿Y estaba de la cola, mamá? Sí, estaba medio larga. Yo no conozco qué hacer en la semana. ¿Cómo se llama? Ah, Luis. ¿En qué trabajas, Luis? ¿Eh? ¿En qué trabajas? Eh, ahí por ahí está bajo la mano en la bahía. Ok. Congelen la escena. ¿Qué le dice mi lenguaje no verbal a él? Exactamente. Ok, ya hizo dos, tres intentos. ¿Me doy a entender? Por favor, gracias, puedes regresar a tu lugar. Entonces, necesitamos nosotros de usar de sentido común. Él está siendo amable porque es una persona, pues, medianamente educada, pero definitivamente no tiene disposición para conversar contigo. ¿Me doy a entender? No tiene disposición. Te lo dijo como cinco veces en menos de un minuto, de una manera verbal y no verbal. Y no lo captas. Ahora, no quedó por ti. ¿Me entiendes? Tú ya fuiste persistente, no quedó por ti. Ok, está bien. En el ejemplo que les di antes, en el ejemplo, cuando les dije que estaba con el hombre de la computadora. ¿Se acuerdan que él estaba hostil? Pero yo lancé el anzuelo, ¿verdad? Le dije, ah, yo vine aquí a hablar, pero solo a los que les interesa. Él en ese momento me pudo haber dicho, ah, qué bueno, goodbye, adiós. Y yo capto. ¿Me entienden? No le voy a hacer, hey, ch, 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 hey, a los que les interesa. Pues, obviamente, ya me lo dijo que no le interesa. ¿Sí me explico? Entonces, a veces la actitud está dicha sin palabras. Y usted debe de ser prudente. Porque si no, lo único que se va a buscar es un problema. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, perder su tiempo valioso. No le dé sus perlas a los que no las van a apreciar. ¿Ok? Muy bien. Pero, digamos que la persona sí, la persona sí muestra interés. ¿Cómo estás? No, pues aquí está larga la fila. Sí, está bien larga. Aquí yo media hora y a ver cuánto se dura. Oh, sí, ¿de dónde eres tú? ¿En qué trabajas? Oh, yo trabajo allá en la construcción. Oh, yo también. Ah, órale, qué buena. ¿En qué andas? No, pues yo en cemento. ¿Y tú no? Pues yo en el T-Rock y lo que sea. Órale. ¿Para dónde van o no? Y ahí se abre la conversación. ¿Y de dónde eres? ¿De Veracruz? ¿Serio? ¿Yo también soy de Veracruz? Y entonces empiezas a descubrir que hay correspondencia. ¿Captan eso? Entonces tú debes estar atento desde la introducción. ¿Ok? Muy bien. Vida secular. Número dos, vida religiosa. Número tres, testimonio. Número cuatro, diagnóstico. De actitud y de conocimiento. Ya sabes que la actitud es o indiferente o es receptiva en algún grado. Entonces ahora tú quieres saber en dónde está parada la persona con respecto a la información que concierne al evangelio. Pregunta de diagnóstico intelectual. Ahora tú debes saber también que hay varios niveles. Solo para mencionar en la escala de Engel es una conocida en círculos evangelísticos y misionológicos de misiones. Las personas pueden estar en una escala muy amplia en cuanto al conocimiento de las verdades del evangelio. Número uno, la menos siete. Lo más extremo, aquellas personas que saben que existe un ser supremo y es todo lo que saben. Lo llaman, pueden llamarlo de cualquier manera o ni siquiera saber nombre. No, pues sí, hay por ahí un ser supremo. Sí, pues sí. Y es todo lo que saben. Oye, se habla de Jesús. ¿Jesús? ¿Cuál Jesús? No, pues de la Biblia. ¿De la quién? ¿Quién es esa? ¿Es un libro? Ah, no, no. No saben nada más que no saben nada. ¿Entienden? ¿Creen en Dios? Sí, Dios. Todo es Dios. Yo soy Dios también. O sea, pues no niegan, pero es todo. ¿Me explico? Casi todos los seres humanos se encajarían aquí. Excepto los ateos y los agnósticos. Luego, que estarían, digamos, en el menos ocho. Aquellos que de plano ni eso. No aceptan ni la existencia de Dios. ¿Ok? El menos siete, conocimiento de un ser supremo. Seis, poca. Conciencia del Evangelio. Esta persona no solo cree en Dios, sino dice, oh, sí sé que existe una cosa llamada cristianismo. ¿Sí? Cristianismo, y creo que adoran un Jesús o un Cristo o algo así. O una cruz, algo así. O sea, la gente ahí tiene algo, pero no sabe mucho más. Menos cinco. Persona que conoce los fundamentos del Evangelio. ¿Tú sabes quién es Jesús? Sí, el Salvador. O sea, ya tiene piezas de rompecarras, pero no las sabe poner juntas. ¿Me doy a entender? Hay otros que, por el contrario, comprenden las implicaciones del Evangelio. Si usted se muere, se va al cielo. No, yo no, no. No, ¿cómo voy a ir al cielo? No, si me conocieras. Ni te cuento. O sea, ya la persona sabe del pecado, del juicio, sabe cosas. ¿Está claro? Luego, los que reconocen personalmente su problema. Después hay algunos que dicen, no, si estoy preocupado. Me llego a morir, ¿qué va a hacer de mí? Yo no sé a dónde me voy a ir. O sea, piensa y piensa en eso. Entonces, ya la persona empieza a saber su estado, su estado es peligroso, espiritualmente hablando. Luego, está decidido a hacer algo, la menos dos. De pronto te encuentras a alguien que dice, ¿sabes qué? Yo siento que necesito algo, pero no sé qué es. No sé qué ando buscando. Algo, algo. Y ya, o sea, tú dices, ¡guau! Y luego, otro, arrepentimiento y fe en Cristo. Una vez estaba yo en la iglesia, llegó un hombre y le dije, bienvenido. ¿Quién lo invitó? No, pues ahí conocí a uno. ¿A qué viene? Dijo, yo vengo a convertirme a Cristo. ¿Cómo? Sí. Acabe pronto, por favor, el sermón. Ya necesito pasar adelante. Dije, señor, mándeme más besos, ¿verdad? Sí los hay. Hay gente que ya ha oído, que ya se le ha dicho, ya sabe qué tiene que hacer. Y finalmente le llega su hora y dice, ya, ya llegó mi día. Y después, pasamos del menos uno al más uno. Porque digamos que el cero sería el momento de la conversión, de la regeneración. ¿Me explico? El uno, entonces, ya cruza la frontera. Y esta es la persona que ya hizo profesión de fe, ya se convirtió. Y ahora está procesando lo que acaba de vivir. Y está pensando, ¿qué hice? ¿Qué hice? A ver, ¿qué creí? Sí entiendo lo que me pasó. Ahora ya sé que mis pecados están perdonados. Y ya no es lo mismo. La persona está haciendo la revisión post-conversión. Después la otra, la que dice, no, yo ya soy otra cosa. A ver, ¿ahora qué hacemos? Y ya empieza a participar de las actividades cristianas. Y los otros, ya el último, el más tres, aquellas personas que dicen, yo no solamente soy una nueva persona, sino que yo quiero crecer. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿a dónde, qué más hay? Dígame. Denme una clase. Denme un... ¿Qué escucho? ¿Qué hago? ¿Qué leo? ¿A dónde voy? ¿Con quién me junto? ¿Sí me explico? Entonces, la persona desconocida para ti puede estar en algún lugar de toda esta línea. Y si tú no te tomas el cuidado de identificar cuál es el lugar, puedes perder tiempo valioso. ¿Sí o no? Pastor, este recuerdo es de... ¿Cómo de qué niveles de...? Niveles de conocimiento. Ahí lo dice atrás. Fíjate lo que dice. Dice, ahora bien, en lo que respecta al conocimiento que las personas tienen de la verdad, se les puede invocar en los siguientes niveles. Niveles de conocimiento. Ahí dice, dependiendo del nivel de conocimiento, nivel de conocimiento de las verdades del Evangelio. Es donde el evangelista debe comenzar a fin de no correr riesgos de que el oyente sea incapaz de comprender el mensaje del Evangelio. Todo lo que les he dicho es para convencerlos de la importancia del diagnóstico. No es pérdida de tiempo. Es ahorro de tiempo. ¿Me explico? Es ahorro de tiempo. Imagínense que tuviéramos aquí entre nosotros, solo por si acaso, es un ejemplo que acabo de inventar. Que tuviéramos alguien que se dedicara a vender, o sea, baños de vidrio. ¿Verdad? Y se encuentra una persona ahí en un mandado y le dice, hey, ¿cómo estás? Oye, tú tienes... Fíjate que tengo ya... Yo hago baños, hago diseños y de vidrio y todo. Y el otro le dice, pero es que... No, espérate, no, ni los has visto. No, si los vieras, ahorita me estarías encargando uno. Oiga, pero... No, y ahí lo tiene hostigado media hora hasta que termine y le dice, es que yo también hago lo mismo. Bueno, no lo dejo hablar. ¿Verdad? Por eso el diagnóstico es importante. ¿Cuáles son las preguntas de diagnóstico? ¿Sí? Preguntas de diagnóstico. Las preguntas de diagnóstico se pueden clasificar en tres tipos. Las de actitud... Perdón, en dos tipos. Las de actitud y las de conocimiento. Primero, las de actitud. Las preguntas de actitud es... ¿Me permite hacerle algunas preguntas de su vida espiritual? ¿Qué le estás pidiendo? Permiso. Por favor, hagamos un drama. Pídeme, hazme la pregunta. Digamos que estamos hablando, la señora y yo somos papás. Nuestros niños están en la misma escuela y fuimos a una junta de padres y al final ahí... Y la señora me hace una pregunta. Pregúntame. ¿Usted me permite hacerle algunas preguntas de su vida espiritual? No. ¿Por qué no? No, yo les estoy más malo. ¿Por qué? Entonces, se fijan... Cuando tú estás haciendo, tú estás pidiendo permiso. Si la gente ya te está diciendo no, y tú persistes... Bueno... Los mexicanos dicen, no cuques al toro, no cuques al perro, porque te muerde. ¿Verdad? Entonces, si tú le pides... ¿Por qué es tan importante esto? Si tú le pides permiso... Fíjense, lo contrario, ¿ok? Lo contrario. Digamos que yo te digo... Oiga, don Luis, ¿me permite hacerle una pregunta de los asuntos espirituales? No. No, dime que sí. Oh, sí. ¿Sí? Oh, muy bien, gracias. Oiga, ¿usted tiene la seguridad de que si muere va a ir al cielo? Y entonces empiezo a hacerle preguntas de diagnóstico, ¿me entienden? Él me dijo que sí. Y después de que estoy haciéndole preguntas, pasa esto, digamos que ahora yo soy él y él es yo. Tú me pides permiso a mí. ¿Puedo dar permiso a hacerle una pregunta? ¿Me pides permiso a hacerle una pregunta? Dice, no, no, ya los conozco. Ustedes nomás quieren ofender a... Y entonces, si tú pides permiso y la persona después se enoja, tú tan fácil te defiendes. ¿Por qué le dices qué? Pues usted me dio permiso. Yo mi afán no era ofenderle. Yo le pedí permiso. Si usted... Yo no me afando ofender. Entonces tú puedes demostrarle que tú has tratado de ser respetuoso desde el principio. Pero si desde el principio te dicen no y no, y ves que cambia su actitud. Entonces estas preguntas son para identificar la actitud de la persona. ¿Está claro? ¿Me permite hacerle una pregunta? De los temas espirituales. No tiene que ser así, la literal, ¿verdad? No es la Biblia, es una pregunta. Pero pides permiso. ¿Y si no se pide permiso? Bueno. ¿Cómo entiendes ahí? Si no pides permiso, simplemente te arriesgas. Te puede ir bien y te puede ir mal. Pero cuando tú pides permiso y te sale en uno de cada diez alguien que ya cuando estás en la conversación se siente irritado, tú le dices, usted me dio permiso. ¿Entiendes? Yo lo he vivido. Y cuando llegas a ese punto la gente está... Usted me dio permiso. Ah, sí es cierto. ¿En serio? Es que el enemigo es bien listo, hermanos. Cuando estamos compartiendo el Evangelio, lo dicen, no, pero ustedes no creen en la Virgen. Eso me lo dijeron ahora que andábamos allá, una vez. ¿De quién le dijo que no? ¿Se refiere a la Virgen María? Pues claro que creemos que ella existió. No, pues ya quisiera que las mujeres fueran más como ella. Ahora, si usted lo que está... ¿Se refiere a que nosotros no vamos a ella para pedirle favores? Eso sí tiene razón. Pero no, no como creen. Nosotros la sabemos respetar. Al contrario. Queremos ser. Seguir el ejemplo de ella. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Él ya estaba defensivo, pero como yo he sido... Pues, tratar de ser prudente, ¿verdad? Y verdadero. Entonces, pregunta de actitud. ¿Me permite hacerle alguna de las preguntas? ¿Me permite hacerle algunas preguntas de su vida espiritual? Sí, dígame. ¿Puedo preguntarle por qué no le interesa hablar de este tema tan importante? Digamos que te contestó no, como en el ejemplo. Y entonces tú me dijiste, ¿por qué no le interesa? Y está bien, eso es lo que debemos preguntar. ¿Y por qué no le gusta eso? Dice, no, porque yo no hablo de religión. Porque de la política y de la religión, nadie sale de acuerdo. Y entonces le dices, estoy de acuerdo con usted. Pero no le quiero preguntar de religión. Nada más quiero preguntarle de la vida espiritual. Yo no entiendo que es lo mismo. ¿Usted sí? Mire, si le hablo de religión. No, 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 sí es religión. No, no. Usted me dijo que cree en Dios. Sí. Yo nada más quiero hablarle de cómo es su relación con Dios. Ah, bueno. Entonces a lo mejor, ¿verdad? Si desde el principio te dice que no, ya le paras ahí. Pero te dice que no le intentas. ¿Por qué? Ahora, si te dice sí, entonces ya si te dijo sí, ya no te preocupes. Te brincas a las de diagnóstico intelectual. Página 8. Lo primero que tú quieres hacerle preguntas es para saber, acuérdense de la escala de menos 7 a más 3. ¿Se acuerdan? Y acá va desde cero hasta donde no sabe nada más que un ser supremo. ¿Sí? Y hasta acá, hasta donde ya está en crecimiento espiritual. Entonces lo primero que quieres tú saber es qué tanto sabe la persona. Oiga, ¿usted cree en Dios? ¿En quién? En Dios. Eso es para saber si sabe algo. Pues claro, ¿cómo no? Ah, bueno. Oye, ¿qué sabe de Jesucristo usted? ¿Qué sabe de Jesús? Y dice, oh, ¿de quién? De Jesús. No, no sé. ¿Quién es? Entonces ya tú te tienes una idea. ¿Está claro? Muy bien. Luego, no solo quiere saber qué sabe acerca de Dios y de los asuntos esenciales del Evangelio. También quiere saber acerca de su seguridad, en dónde está su confianza. Entonces la siguiente pregunta es. ¿Usted está seguro que si muere irá a dónde? El cielo. El cielo. No más que si te toca hablar con un testigo de Jehová, te va a salir con qué? No creo en el cielo. Y si tú te distraes, te vas a desviar del tema, cosa que no debes permitir hacer tan fácil. Entonces, háblale el vocabulario que él usa. No hay problema, no tienes nada que perder. No te desvíes. Dile, ¿usted cree en el paraíso? Ellos creen que el paraíso es sobre la tierra. Entonces pregúntale eso. ¿Usted cree que usted muere, va a ir al paraíso? Pues, eso esperábamos. ¿Qué te está diciendo? ¿Estás seguro o no estás seguro? Ahí es la pregunta muy clara. ¿Está usted seguro? ¿Sí o no? ¿Está usted seguro que si muere, irá al cielo? Y solo hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles son? Sí o no. ¿Verdad? Sí estoy seguro. No. Y este no te lo puede decir de muchas maneras. ¿Verdad? Ejemplo. Pues le hacemos la lucha. En eso andamos. Bueno, pues eso esperamos. Solo Dios sabe. Dios quiera. O sea, pues ahí, o sea, pero todo eso no es sí. Es no se sabe. O sea, no. No está seguro. Porque la pregunta es, ¿está seguro? ¿Sí o no? ¿Sí? Si te responde no, ya sabes que la persona confía en sus obras. ¿Quedó claro? ¿No? Con esa sencilla pregunta, ya sabes que la persona confía. Confía en sus obras para su salvación. ¿O no? Por eso no tiene seguridad. Aunque te diga que es pastor, apóstol, confía en sus obras. ¿Sí o no? Digo, si entiendes el auténtico evangelio. ¿Verdad? Pero si la persona te dice, solo hay dos respuestas. Una es no y la otra es sí. Lo único que descubres con la respuesta sí es que la persona tiene seguridad de salvación. O que dice tener seguridad de salvación. Pero no sabes en qué confía todavía. Porque puede ser un fariseo. ¿En qué confiaban los fariseos? En sus obras. Él dice, si te mueres te vas a ir al cielo, ¿estás seguro? Sí. Ah, qué bueno. Si te dice que no, ya sabes que es por obras. Pero te queda otra pregunta de diagnóstico de seguridad. La última. Solo para estar seguros. Especialmente cuando te dice que sí. Porque puede que tengas seguridad porque es qué. Porque es fariseo. Pero también puede ser que tengas seguridad porque es salvo. ¿Sí o no? Pero no lo sabes. Entonces la última pregunta te va a ayudar a saberlo. Y esa pregunta es, ¿qué debe hacer alguien para ir al cielo? ¿Qué debe hacer alguien para entrar al paraíso? ¿Qué debe hacer alguien para tener esa seguridad? Como la quieras plantear. Si viene tu hijo adolescente y te pregunta, mamá, ¿qué hago para ir al cielo? ¿Qué le contestas? Si te mueres y Dios te pregunta en la puerta del cielo, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le vas a decir? Tú lo puedes plantear de muchas maneras, pero la pregunta es la misma. ¿Qué se debe hacer para ir al cielo? Según lo que usted entiende. Y entonces la persona te dice, pues muy fácil. Cumple los mandamientos. No le hagas daño a nadie. Sé una buena persona. La limosna a los pobres. No robes. O algo por el estilo. Cualquier respuesta que se resuma en una sola palabra que es, obras, ya sabes, no entiende el evangelio. O sea que tu diagnóstico ha sido efectivo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero si la persona te dice, haz de cuenta. Te voy a dar un ejemplo. La persona te dice, ¿qué debe hacer una persona para ir al cielo? Nada dice, no tiene que hacer nada. Todo lo ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó por nosotros. Nosotros ya solo recibimos esa gracia. Entonces tú dices, ¿qué dices? Esta persona entiende el evangelio. Hey, tenga cuidado. Porque una cosa es entender el evangelio y otra cosa es ser auténtico cristiano. Les voy a dar un ejemplo. Aquí estoy yo hablando con este hombre. Me invitan a predicar en una iglesia. Esto hace años allá en un país de América Latina. Y como llegué muy temprano y ahí estaba enfrente de la entrada de la puerta un borrachín. Bien fumigado. El borrachín del barrio. Bien fumigado. Y como era bien temprano dije, no, pues de irme a sentar allí. Sin hacer nada, me voy a ir allí. Salud. A hablarle del Señor al hombre. O al invitarlo a ver si quiere venir. Y ahí me senté yo. ¿Cómo está don? Bien. No, pues tú. Y luego le empiezo a hacer plática. Y luego las preguntas. Muevo de la vida secular a la vida religiosa. Y luego testimonio. Y luego diagnóstico. Y le digo, oiga, ¿y qué tal? ¿Usted cree en Dios? ¿Qué piensa? ¿Qué sabe de Jesús? No acabo de preguntarle eso cuando empieza a llorar. Ay, se suelte. Dije, ay, híjole, pues qué hice. Yo soy cristiano, me dice. Yo sé el evangelio. Yo predicaba como tú. Pero el maldito vicio me ganó. Y una mujer, y ay, me soltó su rollo, ¿no? Yo lo estoy oyendo. Y le dije, pues es que usted no es cristiano. Usted se sabe el evangelio. Usted hizo de cristiano. Pero no hay cristianos esclavos así al alcoholismo que tropiezan y que son. No, no, eso no es. Entonces tengan cuidado. No porque la gente dice el evangelio ya en automática es cristiana. Porque por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. No por sus profesiones nada más, sino por sus frutos. ¿Me explico? Porque los falsos creyentes, según el evangelio, muchos me dirán en aquel día. ¿Cómo le llamaban? Señor, Señor. ¿Y luego qué dirían? En tu nombre hicimos tantas cosas. Entonces, pero Cristo que les dice. Nunca los conocí, apártense de mí. Hacedores de maldad. ¿Captan eso? Hay falsos creyentes que creen que porque saben el evangelio y profesaron alguna vez, pero viven rendidos al pecado. No debemos darles una falsa esperanza. Todavía ellos necesitan el auténtico evangelio. ¿Me explico? Probablemente, miren, en las últimas décadas, en los últimos 50 años, probablemente en los últimos 30 años más que nada, y con esto estamos cerca de terminar este tema, se ha propagado muchísimo más de lo que se imaginan. Un evangelio diferente donde se le decía a la gente que solamente tiene que aceptar a Cristo. Solamente tenía que aceptar a Cristo en su corazón. Que solo con creer en Cristo es suficiente para ser salvos. Y nunca se le habló del arrepentimiento. Se omitió el arrepentimiento de la proclamación del evangelio. Y tú ves los efectos de eso. La gente dice, no, yo ya acepté a Cristo. Yo ya me voy a ir al cielo. ¿Me entienden? Pero no hubo una confrontación con el pecado en sus vidas. Y eso es un falso evangelio. Y es popularísimo, hermanos. Y nosotros, incluso algunos, lo predicamos por un tiempo, en nuestra ignorancia. Y vemos que eso tiene un efecto. Cuando las personas no experimentan el auténtico arrepentimiento, no solamente la fe, pero Cristo dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Me entienden? El arrepentimiento es una decisión en lo que respecta al pecado. Y la fe es una decisión en lo que respecta a Dios y a Cristo. ¿Me explico? Son dos caras de la misma moneda. Imagínense, una persona puede decir que ha aceptado a Cristo, pero que todavía ama su pecado. Que lo ama más que a Cristo. Eso no es lo que tú ves en el evangelio. ¿Captan? Por eso hay que tener cuidado. Para esto sirven y son muy útiles las preguntas de diagnóstico. Y lo último, volviendo a la transición. Regresemos a la página 5 al final para terminar este tema. Ya estamos sobre el tiempo también. Entonces, después del diagnóstico viene la transición. Y en la transición le decimos a las personas, ya sabes en dónde está espiritualmente colocada. Entonces, lo único que nos queda decirle a las personas es decirle algo como esto. Me encanta llegar a ese punto a mí. Me encanta, me encanta. Después de las preguntas de diagnóstico le dices a la persona, yo pensé que tenía una buena noticia que compartir con usted. Ahora estoy seguro que tengo la mejor noticia. Las mejores noticias que compartir con usted. Las mejores. Esa es la transición que a mí me sirve. Después de oír las preguntas de diagnóstico, ¿qué es el evangelio? ¿Se acuerdan? Buenas, nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Y llegar a este punto, acabas de completar el primer paso de la presentación del evangelio. ¿Y cuál es? Repito. Tres pasos en la presentación del evangelio. Número uno, introducción. Número dos, mensaje. Un mensaje. Y número tres, decisión. Otra vez, repasamos. Introducción, mensaje, decisión. La introducción tiene cinco puntos, cinco momentos. Número uno, vida secular. Número dos, vida religiosa. Número tres, testimonio. Número cuatro, diagnóstico. Número cinco, transición. Ahora vamos a hacer la transición al mensaje. Y la transición es buenas nuevas. La palabra clave en la transición es, es el evangelio. ¿Qué quieres hacer ahora? Le vas a presentar, ¿qué? El evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿verdad? Si así fuera, debemos decirle que tenemos unas noticias muy buenas que darle. Y que nos encantaría que nos diera permiso para hacerlo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces voy a terminar haciendo un ejercicio. A ver, vamos a pedirle a alguien que pase. Martín, pasa para acá, por favor. Les voy a ilustrar. Ahora, me encuentro esta persona que es, no es hostil, ni es indiferente. Es amable, es medianamente receptiva para el evangelio. ¿Sí me explico? Voy a tratar de establecer una conversación espiritual con él y conducirlo al tema del evangelio, al mensaje del evangelio. ¿Sí? Digamos que nuestros hijos son parte del club de fútbol, soccer. Están entrenando y los dos somos padres de familia. Aquí estamos viendo a nuestros muchachos. Que es muy común que pueda pasar en cierto contexto, ¿verdad? Y entonces, ya nos conocimos la otra vez, pero no nos conocemos bien. Entonces voy a, a partir de ese punto, esto es un drama, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gusto de verte, bien, gracias. Ahí la llevan los muchachos, ¿verdad? Sí, están jugando bien. Ahí están echándole ganas, ¿no? Son muy buenos, los otros son muy malos. No, tu muchacho es un buen jugador, por lo que se ve, tiene potencial. ¿Tú también jugaste fútbol? Poquito. Oh, qué bien. ¿A qué te dedicas? Lo que todo el mundo aquí, trabajar. Eso. Muy bien, qué bueno que hay trabajo, ¿verdad? Sí, es lo mejor. Qué bueno. Yo soy pastor, fíjate. A lo mejor te parecerá medio raro porque es un oficio no muy común, pero yo me siento muy contento de dedicarme a esto. Yo me dedico todo el tiempo que puedo a contarle a las personas acerca de las buenas noticias que Dios tiene para nosotros en las Sagradas Escrituras. Qué bien. ¿Alguna vez tú has visitado alguna iglesia donde se hable de la Biblia? Sí, tengo algunas experiencias. Oh, qué interesante. Fíjate que yo como la mayoría de las personas, tú sabes, los latinos crecemos en un ambiente muy definido en cuanto a la religión, ¿no? Y yo como la mayoría de las personas crecí y aprendí muchas cosas buenas de Dios, pero algo que siempre me daba preocupación era qué pasaría conmigo si yo llegara a morir. Por desgracia, cuando fui joven, tuve algunos accidentes. Yo andaba en moto y a veces en bicicleta, siempre me gustó eso. Y en una ocasión casi me atropellan andando por una avenida allá de Guadalajara, donde yo soy. Y esa vez me quedé muy preocupado. Dije, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera muerto hoy? Sí, es verdad. La verdad no supe. Qué preocupa. ¿Y tú sabes qué sería de ti si te llegas a morir hoy? ¿Estás seguro a dónde irías? Yo sí. Qué bueno, me alegro, me alegro. Pues esa seguridad que tú dices tener, yo ahora ya la experimenté gracias a Dios. Conocí una amistad que nos compartió. Yo no sabía, pero él, con ayuda de esta persona, un amigo de la familia, él nos abrió las escrituras y nos mostró esas buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Y cuando yo conocí ese mensaje y llegó a ser parte de mi vida, muchas cosas cambiaron. Y entre todas ellas, ese miedo a la muerte cambió. Tanto así que en una ocasión tuve otro accidente andando en moto. Choqué contra un trailer, ya te imaginarás quién salió perdiendo. Y quedé ahí tirado. Y a veces en México los traileros, para no dejarte herido, prefieren repisarte. Y tuve miedo que eso me iba a pasar. Y cuando estaba tirado hoy en el suelo, yo miré hacia el cielo y dije, Señor, aquí estoy. Y en ese momento supe que si yo hubiera muerto, yo hubiera ido al cielo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Martín? Por supuesto, claro. Martín, es obvio para mí que tú crees en Dios y que has oído de Jesús, pero me dices que si tú murieras hoy, estás seguro que irías al cielo. Sí. Qué interesante. Y supongamos que tu muchacho viene un día y dice, papá, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo, para entrar al cielo? ¿Tú qué le dirías? ¿O qué crees que le dirías? Bueno, dependiendo de su edad. Es un poquito complicado, por ejemplo, explicarles a los niños qué es lo que tenemos que hacer. Pero si buscaría la forma de hacerle entender que en nuestra vida hacemos cosas que ante los ojos de Dios no son las correctas y eso es lo que hay que evitar. Y si las llegáramos a hacer, por ejemplo, habría que arrepentirse y pedir perdón por ello y tratar de no repetirlo más. Quiero ver si entendí bien tu respuesta. Ya si tu hijo tuviera conciencia de lo que estamos hablando y te preguntara, ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Entendí bien? Tú le dirías, pues trata de hacerlo bueno, trata de evitar hacerlo malo. ¿Entendí bien? Sí, sí, sí. Eso es lo que... ¿Sabes, Martín? Yo pensé que a lo mejor no era coincidencia que nos tocara conocernos porque a lo mejor yo tenía una buena noticia que compartir. Pero ahora que escucho la respuesta de lo que me dices, estoy convencido de que tengo las mejores noticias que tú has escuchado en cuanto a esto. No sé si me darías permiso, mientras los muchachos siguen entrenando, de compartirte en los siguientes minutos el mensaje más maravilloso que yo descubrí. Y si Dios quiere, tal vez lo puedas descubrir también. Claro. Gracias. Gracias. Puedes regresar a tu lugar. Ya me metieron todo. Ya. Muy bien. Como pueden ver, como pueden ver, esto que les acabo de demostrar, hay algo que omití, que olvidé decirles cuando estaba explicando esto y esto es muy importante y quiero recalcarlo. Quiero recalcarlo. Es muy importante, especialmente en la última de las preguntas de diagnóstico, reafirmar la respuesta a la persona. Es muy, muy importante. Siempre debemos hacerlo. Por ejemplo, cuando la persona dice de alguna o de otra manera que confía en sus obras para su salvación, tú tienes que estar seguro que entendiste bien. Aunque diga que es por fe y por obras. Mencionó obras de alguna manera. ¿Me estoy dando a entender? Tú tienes que reafirmárselo. Tú tienes que decirle, entendí bien, tú estás diciendo esto, confías en esto o que le dirías esto. Sí. Muy bien. Entonces, cuando tú haces eso, reafirmas la respuesta y la persona asiente que sí, en efecto, entendiste bien. Entonces, ya tú le das la transición. Le dices que tú pensabas que tenías buenas noticias, pero que ahora estás seguro que tienes las mejores noticias para compartir con él. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Esto que acaban de ver, que fue una dramatización, ha sido una realidad en mi vida cientos de veces. Cientos de veces, para no exagerar, tal vez miles, pero cientos de veces he pasado por eso y es emocionante para mí. Porque tú sabes que no es fácil encontrar, pero nunca sabrás si Dios ha dispuesto a una persona para que tú la conduzcas al conocimiento del Evangelio y del Señor, si no lo intentas, si no tienes confianza, si tú oraste por valor al principio y por salvación por las personas, pero no oraste con fe, pues entonces, ¿para qué esperas? ¿Para qué intentarlo? Si Dios no te va a contestar, pero si tú oras con fe, como Dios manda, creyendo en el poder del Evangelio y en la fidelidad de Dios, es que el éxito está asegurado, entonces tú cuando sales, tú estás alerta, listo, pendiente, para ver qué citas divinas Dios abre para que tú puedas hablar el Evangelio o qué citas programadas tú ya has hecho con anticipación para llevar las buenas nuevas. Y entonces siguen los tres pasos de la presentación del Evangelio, que son número uno, introducción, número dos, el mensaje del Evangelio y número tres, la decisión, ¿verdad? Y en la introducción, los cinco puntos de la introducción son, vida religiosa, testimonio y transición. ¿Está claro? ¿Cómo se sienten? Espero que se sientan motivados, ese es uno de los objetivos, ¿ok? Aquí nos detenemos, seguimos en la próxima sesión de este curso.